mis queridos hermanos de la diócesis de San Francisco de Macorís de nuestra iglesia que camina en la república dominicana y en el mundo hoy quiero con ustedes reflexionar el santo evangelio de hoy que está preparado para la Eucaristía de este fin de semana en este domingo de Adviento segundo domingo de Adviento la figura central de este evangelio de hoy es Juan el Bautista el anuncio de Juan el Bautista se acerca la salvación todos verán la salvación de Dios y si nos fijamos en lo que es la figura de Juan el Bautista vemos como él no estaba centrado en su persona sino que él tenía una misión clara una misión muy precisa muy consciente de cuál era su papel anunciar la llegada del Mesías y por eso lo conocemos como el precursor del Mesías y su interés es focalizar toda la atención hacia ese que vendría Jesús de Nazaret y que el pueblo de Israel y toda la humanidad verán esa salvación de Dios que se da a través de su hijo Jesucristo y para ver la salvación la salvación de Dios Juan el Bautista lo que anuncia es el mensaje de allanar el desierto él se presenta como una voz una voz que grita en el desierto lo que tenemos que pensar que en ese desierto como un espacio geográfico un lugar un lugar inóspito seco donde no hay agua o la lluvia simplemente uno encuentra algunos oasis y que hay que buscarlo para encontrarlo pensemos también en el desierto en la figura como tal a nivel espiritual las personas que viven en un desierto enriquecedad donde su fe está debilitándose por una razón u otra son diferentes circunstancias que nos llevan a apartarnos de Dios pero también a debilitar nuestra fe en él y caemos en esa situación de desierto y es aquí donde Juan el Bautista nos anuncia que preparemos el camino del Señor que allanemos sus senderos en este tiempo de adviento muchas veces perdemos diríamos el tiempo en cosas que no son tan importantes por ejemplo en el en este tiempo de adviento nos focalizamos más a la navidad comercial y escuchamos que dicen la gente esta navidad va a estar floja no hay muchos arbolitos en la calle no hay agolitos en nuestras casas los niños están focalizado en que se le va a regalar en navidad la mamá preocupada que es lo que va a cocinar en la noche buena o también que traje que vestido voy a usar que voy a estrenar como decimos en república dominicana ese día de navidad no como cristiano nosotros si bien eso es importante debemos de preparar allanar el corazón de tal manera que en nuestro interior ese día cuando celebremos navidad el niño jesús nazca en cada uno de nuestros corazones que el niño jesús nazca en la familia dominicana en la familia de nuestra diócesis de san francisco de macorís por eso tenemos que prepararnos interiormente y es lo que el evan el juan el bautista nos quiere dejar muy claro preparar el camino del señor allanar sus senderos elévense los valles desciendan los montes y colinas dice porque porque es un gran acontecimiento donde la llanura tienen que elevarse descender los montes y las colinas en nuestro corazón de nuestra vida porque que es lo que queremos preparar es la renovación de nuestros corazones esa renovación que se va a dar al celebrar el nacimiento tenemos que enderezar lo torcido que hay nosotros el tiempo de adviento es también un tiempo penitencial porque porque si yo me quiero preparar bien para celebrar el nacimiento del mesías yo tengo que preparar mi interior yo tengo que revisarme que cómo anda mi vida que cómo anda mi interior cómo anda mi relación con los demás cómo anda mi hogar cómo anda mi puesto de trabajo y así yo me me preparo y de manera ferviente para que el día de navidad cuando yo le diga al hermano a la hermana feliz navidad sea porque también yo estoy por dentro rebosando de alegría rebosando de gozo porque porque lo torcido se ha enderezado en mi vida aquello que estaba escabroso que teníamos que estar buscando en el escondrijo en el escondrijo ya sale a flote y yo puedo decir estoy caminando con el señor y de esta manera proclama el bautista y todos verán la salvación de dios en el evangelio de san lucas capítulo 3 1 6 que es el que estamos reflexionando durante este fin de semana es la reflexión para este fin de semana que tenía para cada uno de ustedes prepararnos para celebrar navidad no solamente en lo exterior sino sobre todo en lo interior el pasado viernes 26 visité la comunidad del caimito de la parroquia san jose de senoví que alegría había allí aquella gente que organización en esa celebración eucarística donde muchos fueron confirmados se recibieron el sacramento de la confirmación y ese sacramento de la confirmación no solamente llegó a los confirmados sino a la comunidad yo sentí que la comunidad ciertamente vivía con fue aquel momento mis felicitaciones para la comunidad de el caimito de la parroquia san jose de senoví a sus sacerdotes el padre roselio que el párroco el padre frank y el padre ángel estaban ahí compartiendo con nosotros esta celebración sigan así querida comunidad del caimito dios le va a seguir bendiciendo la virgen de alta gracia está el manto lo tiene sobre ustedes y seguirán caminando al encuentro de jesús vivo que nace en nuestros corazones felicidades a todos y que pasen un buen momento de su vida un buen día una buena noche una buena tarde dependiendo a la hora que ustedes nos vean